Hola, bienvenidos a la comunidad del cabello largo. No olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Hoy les quiero dar la receta de un tratamiento excelente para cabellos tanto teñidos como maltratados ya que es muy restauradora, como no también ayuda con el crecimiento. Van a necesitar las siguientes frutas, unos pedacitos de papaya y unos pedacitos de fresas. La base de esta mascarilla puede ser yogurt natural sin azúcar o bien leche de coco. La preparación no puede ser mas simple, poner la base de yogurt o leche de coco en un recipiente y las frutas por encima. Agregar una cucharada de aceite de olivas, otro de su preferencia, y comenzar a licuar todo. Yo en este caso usé una licuadora de mano. Luego se queda en una textura cremosa y muy fácil de aplicar en el cabello. Se debe dejar por 35 minutos a una hora con un gorrito para dar calor a la mezcla. Después lavar con abundante agua y shampoo y acondicionar de medios a puntas. Sorprendanse de los resultados, cabello suave, hermoso e hidratado. Pueden guardar lo que sobre en un taper en la nevera. Hoy mando saluditos a Nayeli Pérez, a Londra de León, a Lison García, y hoy muy feliz cumpleaños a Dixie Not, todas seguidoras del canal. Y el jueguito del día de hoy. ¿Cuántas veces se lavan el cabello en la semana? ¿Creen que es bueno lavarlo todos los días? Déjenme saber en los comentarios. Suscríbanse a mis dos canales, la comunidad del cabello largo y belleza natural con Luli. Comenten, compartan en sus redes sociales, eso me ayuda mucho. Like si les gustó, y magia de hadas.